Bueno, ya hemos visto cómo configurar el FTP con el asistente de iDisk, podemos acceder desde FTP a disco duro o a cualquier cosa que ponga, ¿vale? Pero en la aplicación USB había más cositas, ¿ok? Dice RT, admite los estándares U Ultra Plug & Play, Plug & Play significa que el enchufe funciona Pues podemos hacer y conectar la PST, un reproductor multimedia digital que hace a la versión multimedia que se encuentra en el disco USB Vamos a hacerlo, ¿vale? El Server Center Que permite Acceder a los archivos multimedia del disco duro Bueno, vamos a ensufar disco duro otra vez ¿Ll? en el último trimestre vamos entra en opción web en servers center o nada lo tenemos ahí pone media server un servidor de medios realmente medio se refiere audio, video, foto vamos a ver bueno después de ciertos problemillas para la conexión lo que hemos hecho es reiniciar router nos metemos otra vez vale y ahora si vale podemos habilitar un servidor de iTunes pero ahora mismo no lo vamos a hacer ok a mi lo que me interesa es pues está habilitar servidor nombre de servidor multimedia scanning todos los discos compartidos en principio el servidor está activado vale para leer los discos duros podemos ver el nombre del servidor multimedia y escanea todos los discos compartidos vale o sea que busca o sea que busca todo lo que es los discos compartidos entonces para meternos y ver que está compartido realmente voy a entrar en el reproductor de windows media y voy a ver si sale ok debería salir todo lo mismo que hicimos con el otro router se va a acordar me tendría que salir aquí en la biblioteca me tendría que salir pero aquí está voy a ponerlo aquí por aquí por aquí en tener reproductor de windows media y a la izquierda para ver el nombre del servidor multimedia vamos a copiar esto vamos a copiar esto vamos a copiar esto ya de doble clic en el icono y en música el programa buscará en el disco duro a escuchar ¿vale? veremos a ver ¿se puede o no? ¿vale? pues la tengo ¿ok? curso de alemán todo lo que tenga ¿vale? pero ya está ¿vale? ¿vale? ¿vale?